¡Suscríbete al canal! 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 Es como para una pool party, que es típico que vamos a una pool party y no tomáis sol y te pones como sentida social. Es para eso, para vernos lindas, pero obviamente hay otros diseños para tomar sol. Pero hay que tener de todo y en Acemare hay de todo. Aparte que hay que cuidarse del sol. Sí, es verdad, la verdad, y no hay que tomar tanto sol, y menos de la parte del pecho que hace peor todavía. Exactamente. Gracias. La capa de ozono está demasiado, demasiado abierta. Está muy peligrosa la capa de ozono. Y seguimos con los bikinis de Acemare, este es hermoso, es muy, es apastiquitito. Es un diseño bonito. Este es un diseño ya bonito. Sí, es hermoso, mire, ve los detalles, están tampados. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero realmente este traje de baño tiene un trabajo único y unos detalles que realmente no van a pasar desopercibidas cuando vayan a la piscina. Este es más pequeñito, es ideal, al contrario del otro es ideal para tomar sol. Pero en Acemare están todos, queremos alguno para la pool party, uno de traje de baño entero. Hay unos de estos con surcitos, pero realmente hay de todo. Para la mujer que necesite traje de baño, tiene que ir a Acemare porque sí o sí van a salir con uno. Y además ahí los chicos le hacen asesoría de imagen y te van a ayudar absolutamente en todo para que salga regia estupenda, divina, a la piscina. Está bonito. Es aliverso. Oye, y esto escúchame, uno pensará que tan diseño como son como de cierta manera géneros que están bien trabajados, hay que tener cuidado igual o no? No, no, estás loco. ¿Son seguros? Son seguros. ¿Te imagino que tengo una ola grande? No, yo tengo traje de baño de Acemare y no se deshilatan, no se rompen, no les pasa absolutamente nada. Si realmente los traje de baño son lindos, son eternos, no se estiñen, si son maravillosos. Si realmente hay de todos los tipos y es una excelente alternativa para tener un traje de baño bueno para el verano. Y este también, miren qué lindo, sí, la verdad que hay de todos los gustos y yo traté de sacar como uno de cada estilo, pero en Acemare hay de todos, de todos los tipos. Este le gustó con jeans. Claro. Que adentro. También. Es que claro. Es para todo, para poder mezclar todo. Sí, igual uno de repente, igual de repente uno se pone parte de traje de baño como la ropa del día, pero eso también está permitido porque la mude evolucionando. Lo importante es que uno se tiene que ver bien, sentir segura y a la hora de la piscina también, porque tampoco nos pueden poner un traje de baño que no tenga el calce perfecto, que no potencia la figura femenina y hay otros que hasta nos hacen ver peores, pero eso no va a pasar aquí porque hay de todos. Y este estilo como de peto con vuelo, los vuelos están súper de moda esta temporada, soft pull, tendencia. Ah, y tiene un peto abajo, a ver si lo puedes mostrar, porque viene con las dos. Entonces, si quieres te lo sacas nomás. Que se lo saque. Pero viene con los dos, para que vean, entonces hace mal y vienen las dos prendas, entonces ahí podemos jugar. Si no nos queremos quemar con la polerita por tema del sol, tenemos un peto estraple abajo. Sí, está bonito. Sí, realmente. Está bonito. Realmente es muy lindo. Un aplauso, por favor. Oye, pero ¿sabes qué? Yo cuento que el traje de baño de la mujer ya es una, es como que ya nadie tiene uno. Sí, nadie tiene uno, tal cual, todos tenemos más de uno. Hay un cajón de los traje de baños. Sí, hay un cajón de los traje de baños. Y qué mejor tener todos los trajes de baños así de lindos como en Acemare. Y hay de todos los diseños, la verdad. Hay que, la invitación es que se metan a la página web www.acmare.cl y conozcan los diseños. Están todos los modelos ahí. Están todos los modelos publicados en la página. Y además de tener traje de baños, tienen mucha ropa que es demasiado, demasiado linda. Que también la pueden ver ahí, que otro día la vamos a traer, por supuesto. Pero hoy a lo que vinimos que son los trajes de baños de Acemare. Hay además que comparten el video en redes sociales porque se pueden ganar uno que lo pueden ir a buscar en la tienda. Este es bello, a mí me encanta. Estos colores, los colores pasteles, esta temporada están súper de moda. Y siempre la verdad, porque cuando va evolucionando la paleta de colores según el clima, hay que usar estos tonos bonitos, hay que aprovechar la temporada. Y este claro, este es otro corte. Hay de todo, con calzones de tiro alto, con calzones de tiro bajo, con distintos tipos de parte de arriba. Entonces, la verdad, hay que conocer y buscar el diseño que más nos acomode, que es lo que queremos. Según otro tipo de cuerpo. Oye, ¿los trajes de baños se pueden probar o no? Sí, se prueban con ropa interior. Se prueban con ropa interior. Ah, perfecto. Ahí tienen un sistema de procesos. Sí, me preguntaba porque es que toda la gente no sabe. Ay, se viene uno muy bonito. El que viene ahora, sí, gracias linda. Miren qué lindo este, este es maravilloso. Este es hermoso. Sí, pero qué lindo, maravilloso. Y aparte del color rojo es muy llamativo y a ella le queda estupendo, por supuesto, la Academia Milano Model tenía que ser. Este es hermoso, es bello, bello, bello. Los detalles que tienen, no sé si se alcanza a ver en cámara bien. Tiene para que se vea más... Sí, se ve como más. ¿Sí? Con el arrucadito. A ver, atrás. Tiene como un estilo de... Si te das vuelta ahí, Adri. Tiene su detalle. Ah, claro. Tienen sus cositas. Más encima tienen un sistema para que calce mejor. La verdad que todos los trajes de baño se madre están preocupados de que calcen bien. Por ejemplo, los que son trajes de baño enteros tienen un sistema que uno se ve más delgada. Entonces, bueno, los bikinis hacen que todo quede bien, perfecto en su lugar. Y los trajes de baño enteros hacen que uno se vea más delgada. Entonces, la verdad que hay que ir a probarse porque hay de todos los colores, todas las tallas, con diseños, sin estampado. Hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo, ¿no? Porque, de verdad, la tienda es muy grande y hay muchos trajes de baño. La verdad que yo creo que es imposible que no salgas con un traje de baño que no te guste porque hay millones. Hay de todos los diseños. Realmente, en la semana, son unos entendidos en la materia de ropa, traje de baño. Están en Manuel Montt, 2054 Providencias. Gracias, Adri. Este es mi preferido. Este es hermoso. Me encanta, es hermoso. Este es bello, bello, bello. Esto es más elegante. Me encanta. Es distinto. Pero es muy asentador y le gusta. A mí me gusta este traje de baño. Me encanta, me encanta. Me gusta la mujer así como... Muy elegante, ¿no? Es hermoso, es muy elegante. Mira qué lindo el escote que tiene y el cruce en la parte de la escápula. Es hermoso, la verdad. Y estos colores, todos los estampados tropicales, súper, súper asertivos para la temporada. Las palmeras, los colores claros, los colores vibrantes. Bueno, también significa que los colores como el negro y eso no estén de moda esta temporada. Pero hay que aprovechar de usar estos colores más fuertes. Obvio, aparte de con bronceadito. No sé, es más bonito. Y este traje de baño lo pueden usar varios tipos de personas de distinta edad de la mujer. Sí, ese es súper versátil. Tal cual. Oye, démosle un aplauso al chiquillo. Ay, me falta uno todavía. Falta uno. Pásen, chicas. Todo el desfile de Asemare, que conozcan toda la tienda, los traje de baños que tienen, que conozcan sus páginas, sus redes sociales, su página. Y eso, pues, Cami, ¿cómo encuentran el traje de baños? Son hermosos, la verdad. No, es tan maravilloso. Son bellos, 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 bellos. Este me gustó, me gustó, este otro, me gustó, me gustaron todos. Son todos lindos. La verdad que son todos lindos. Yo tuve que elegir solamente nueve. No podía traer toda la tienda. No te puedo ver. Pero vamos a hacer una segunda parte, ¿eh? Claro. Vamos a hacer una segunda parte. Vamos a ver las gracias a Camila Sangüesa, a Milano Moels y, por supuesto, a Asemare, que estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias.